Ya no quiero ni reclamos ni lamentos por favor Esa noche me encontraba muy borracho y pos la neta se enteraron las pasiones Yo soy caliente y no lo niego pero tú eres mucho más Y no me vengas con que soy aprovechado no es verdad Si tú solita te bajas de los calzones Ya no quiero más reproches yo no fui quien empezó Y es que tú pagas el hielo, los bucanas, los mariscos, el condón y hasta el hotel Y ahora resulta que me dices que yo soy un violador Cuando entre besos te me encaste y saboreando lo mejor Atragantado me gritabas no sé qué Qué culpa tengo yo de tantos circos y la cusca fuiste tú Deje que me quisieras pero lo hice sin pensar Fue un rato de lujuria que vivimos con licor y poca luz Solita te mataste y hasta me querías pagar Qué culpa tengo yo si bien desnuda te arrimaste junto a mí Pues cuando nos bañamos nos llenamos de pasión Me desnumbró tu espalda bien formada y yo qué culpa tuve ahí Si cuando te agachaste este terrestre lo acabó Ya no quiero más mentiras no me vuelves a engañar Vaya forma de mentir me emocioné cuando dijiste que te estrenarías conmigo Pero en la cama te portaste toda una profesional Cuando empapaste tu bojita de bucan hacia el final Me la frotaste ya bajito del ombligo Qué culpa tuve yo si bien desnuda te arrimaste junto a mí Pues cuando nos bañamos nos llenamos de pasión Me desnumbró tu espalda bien formada y yo qué culpa tuve ahí Si cuando te agachaste este terrestre lo acabó Me desnumbró tu espalda bien formada y yo qué culpa tuve ahí Me desnumbró tu espalda bien formada y yo qué culpa tuve ahí